El mejor toque yo lo tiene, conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste a yo no hay quien lo frene Con Ale y Maikito siempre te entretienes Somos los Pichiboy, el podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy, siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy, somos los que tienes la batuta Somos los Pichiboy, son tremendos hijos de tu casa Somos los Pichiboy, dime Ale, Maikito, Maik y Machete Somos los Pichiboy, dale López, dímelo Rolly Somos los Pichiboy, suscríbete y descáclalo Somos los Pichiboy, el mejor poca que hay Hola somos los Pichiboy y bienvenidos Se le disparan todos los sentidos, ¿entiendes? Y además se... Ahora mismo el que está escuchando piensa que se dio un pase Entonces se le disparan todos los sentidos, después del pase le dan a cagar Exacto, podemos aguantar esto, tengo que ir al baño un momentico ¿Tienes que irte? Claro, después del pase viene... Dicen los que saben, dicen los que saben que el material como está bueno te dan ahí Y la cámara te enfoca Ah, es tu pasado, hablando de tu pasado Es verdad que cuando el material es bueno, bueno Yo creo que es cualquier material ¿Qué tú crees que le tumbó el pelo a él? La mala vida Rolly, ¿cómo te encuentras? Bien ¿Estás feliz? Muy bien Bueno, no creo que tan feliz, pero bueno Rolly, Rolly, enfoca más Rolly Rolly, que media más bonita, brother Ahí estoy ya la media de la cámara Chichi Una media con la bandera americana, señores y señores Las estrellas con las rayas Bien patrióticas The Star Spangled Banner Lo tienen en la pata ahí God bless America God bless America López, ¿cómo te encuentras, criatura? People, sobreviviendo Como siempre, ¿no? Modo operantis No, tú siempre andas en modo avión en lo que andas tú Bueno, señoras y señores Hoy en Somos los Pichy Boys Usted escuchó la introducción del programa Es una canción muy buena Sí Muy movida Muy bonita Que la gente incluso pone podcast para escuchar la canción Y después no escucha más nada Y después lo quita Y después lo quita Esa canción la hizo Michael Mars Es un artista cubano Y hoy se encuentra con nosotros El hermano de Bruno Y hoy se encuentra con nosotros Acá en Somos los Pichy Boys Michael Mars, señores No creía que era boricua No, no, boricua Yo pensaba que era dominicano Sí También Es cubano Sí Michael, bienvenido Coño, gracias, hermano Un gusto estar aquí con ustedes, de verdad Para las personas que están escuchando, señores Michael Mars es la persona que creó el jingle del podcast Somos los Pichy Boys Este, muy bueno el jingle No es porque diga Somos los Pichy Boys Sino porque tal que te quedó bueno ¿En qué te inspiraste, Michael, para hacer esta canción? En el miquimbin Bueno, en los miquimbin 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 No te acuerdas de eso El cabrón aquel El cabrón aquel de machete Trabajaba en la competencia Cuando estaban compitiendo ¿Es casi el muñeco? No No, él trabajaba con Enrique y yo Cuando eran cómicos Lo dijo puto a hacer esto Se agarra una canción que decía Hace ring, hace ring Los hicimos hacer ring Sí, este, este cabrón Este cabrón en la mente ¿Tú te acuerdas de Enrique y yo? Sí, coño, claro Pero cuando Enrique era cómico Era bueno Este trabajaba con él en aquel tiempo Ya no, ya no Ya no Ya trabaja con nosotros Sí, ah, coño Un cambio serio Un cambio, un cambio Oye, Michael Entonces, ¿en qué te inspiraste Para hacer el jingle del podcast? Bueno, en un mensaje de Whatsapp Ok Directamente hablé con Ale Con Alejandro Con Alejandro Con Alejandro Con Alejandro Con López Con López ¿Dónde está López? Eh, eh, eh ¿Estuviste? ¿Estuviste? Ustedes son unos mierda ¿Por qué? ¿Por qué le dan alas? ¿Por qué? Tenemos que decirle Que es la primera vez Que Michael Mars Conoce al resto del grupo Él obviamente hizo la canción Pero nunca había conocido En persona Ni a Machete Ni a Rolly Ni a López Y está fascinado con López Y como López acá Usted no lo ven Pero López está Detrás de un cristal Ustedes ven el corte De cámara de López Pero López está detrás Eh, apunta para Rolly Apunta para Rolly Creo que ahí Ve Detrás de ese cristal Que tiene Rolly Detrás de él Allá atrás está López metido Y es como un zoológico Y es como un zoológico Es como tener un animal exótico En una jaula Y entonces López, tú te puedes sacar Las Naki para ver las cristales Ahí No, no Michael Mars Se está flipando Con Pues nada Hablamos Porque te mandé Una de las canciones Que saqué hace poco Entrégate Muy buena Aún no te siento Va por ahí Con otra letra Y entonces le dije Te dije Coño Para hacerle un jingle A los programas Me tomo un jingle Está bien Espérate Lo mandé ya Y salió Y salió Lo que ustedes Escucharon hace Cuatro minutos Sí, hace cuatro minutos Y medio Que empezó el programa Y la gente La gente ha querido más La gente ha querido Un poco más del jingle Y bueno Ahí es donde viene El segundo mensaje El segundo mensaje Que hemos logrado Hacer la canción entera Completa Se hizo el jingle entero Le dijimos a Michael Michael ¿Sabes qué? Las personas están pidiendo Tanto en jingle Machete lo publicó En la página De nosotros LosPitchiBoy.com Y las personas empezaron A descargarlo Y a bajarlo Tuvo un montón De descargas El jingle Entonces decimos Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer la canción entera Y ya terminaste La canción entera Buena idea Sí Buena idea Buena idea tuya Gracias Suele pasar Suele pasar Sí Y ya le metí mano ahí Y se la mandé a Nando Y eso está en proceso Nando Pro Nando Pro Es que era productor De Gente de Zona O es todavía No era Ahora mismo Anunciaron algo Que Gente de Zona Va a hacer un concierto Algo de eso Están juntando Sí, algo de eso Y va a estar Nando Sí, Jake Gente de Zona De antes De antes De antes De antes Tiene que estar Alexander y Nando Pero de antes Tiene que estar El Caro Que cantaba contigo también No, pero en ese concierto Va a eso Y yo Y todo el mundo Porque para las personas Para las personas que no saben Es la historia De Gente de Zona Alexander está desesperado Por pegar algo De Patria y Vida No pega nada Estaba que se une con cualquiera El tipo está Bueno Si ustedes Más apagado Si ustedes no saben la historia Este Michael Él hizo un grupo acá En los años 2000 y pico Michael y el Caro Que era Gente de Zona USA Porque el Caro Era cantante De Gente de Zona en Cuba Lo que pasa es que el Caro Viene para acá Se queda Alexander allá Y el Caro hace Gente de Zona USA Aquí en Miami Y Michael Era el que cantaba Junto con el Caro Pero luego Llega Gente de Zona Y más nunca recogió el Caro No, porque ya Ellos crearon su grupo Ya eran dos Siempre eran dos Pégate, pégatelo a la boca Siempre eran dos Siempre eran dos Siempre eran dos Estamos aquí Y el formato ya se quedó igual Igual la primera vez que vinieron Hicieron un concierto Súper grande En el Ice Palace Me acuerdo Y fuimos ahí Nos presentamos en medio El show Ellos cantaron las canciones Juntos de ellos Que es la campaña Soñé Y sí, sí Hay tremendas relaciones Y todo Y ahora en este concierto Viene algo así Ustedes en aquellos tiempos Cantaban en bongos ¿Te acuerdas? Bongos Que hubo en café Ahí empezábamos Y terminábamos Rendezvous Y lo que aparecía Todo, todo, todo Quince Para las personas que son de Miami Son las discotecas latinas Más populares De aquellos años En ese tiempo Y eran lugares que más Se llenaban de gente Ahí Machete iba Cuando era más joven Y tenía pelo Yo tocaba en bongos Machete tocaba en alca En el baño Los hombres sacudían Machete se tocaba Y se tocaba Y se tocaba Fuera en el patio Ah, donde vendía Los pan con bistec Sí Ah, coño Vengo por eso Ah, DJ de pan con bistec ¿De qué pan con bistec? No, Machete es DJ ¿Dijen Machete? No ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? Mikey Mikey No, Mikey Pingüino es otro, ¿no? ¿O tú eres ese? No, no, no Ese es socio mío ¿Pingüino es socio mío? ¿No eres Mikey Pingüino? No ¿Eres socio mío? Es Mikey la Cherna Estamos conociendo el bajo mundo Mikey Machete ¿Cuál es tu nombre llamaba tú? Mikey Machete Sí, sí, sí Pero tú decías Y pan con bistec, Mikey Machete Entonces hasta Tenemos especiales El pan con bistec Ahora mismo Oje tu cebollita Ven y recoge tu pan con bistec De bongos Le echas tu mojito por arriba A las mariquitas Aquí te lo hacemos con papitas Bueno, con la compra de una botella Tienes mariquitas Coge tu batido de mamey Si abre en bongo de nuevo Ya este comercial ya está Ya está ya Oye, que Machete A vender pan con bistec Ahí en bongo Eso quedó en la página 8 Oye, pero ¿por qué esa biblioteca Fracasó si era tan buena? No fracasó Tengo entendido que Ok, el dueño del local Este Miami Heat Ajá Y no quisieron renovarle El list Cuando vino Lebrón Y esa gente Parece que le pidieron más billetes No, de verdad Fue en esa era Le pidieron más billetes Y el tío Emilio Que no le gusta aflojar Dijo, no, me voy echando de aquí Y se llevó la discoteca ¿Verdad que sí? Por el 2012 Por ahí La discoteca La discoteca era muy buena, men No, tremenda discoteca Yo no era mucho de salir Porque yo nunca Era una de las más grandes aquí Pero era grande A mí me gustaba ir ahí Perdón, a mí me gustaba ir ahí Porque era grande Era espaciosa Tenía Un restaurante El patio es afuera Que cuando tú no querías Lo malo afuera era el DJ Que era muy malo Sí, el DJ te sacó Pero Tú salías afuera Exacto Y escuchabas una música Más relajada ¿Entiendes? Incluso te daban cosas Para que tú le tiraras al DJ Era Era para hacer ruedas de salsa Creo y todo eso ¿Verdad? Sí No era para hacer eso Siempre veía La gente dando vuelta y cosas Y tenía sus cubetazos de cerveza Era cool Era un buen lugar A mí lo que más me gustaba Que había que ir en zapato De salir No te podías poner tenis Sí, tenía Tenía su Tenía un tresco A mí eso me gustaba mucho Que no podía ir en tenis Sí, pero eso era el principio De zapato al final Se puso que aquello Se podía ir hasta con chancleta No quisiera Sí, de verdad A mí me gustó mucho eso Nunca fuera a Le Boulevard Le Boulevard Café Eso era Candela también Clásico Igual que Café Iguana Café Iguana se ponía ahí Nunca fui ahí Café Iguana El machete era Falático era ahí Eso en Pembro Pines Ahí fue donde encontraste La de Mangujil ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo viene aquí a joder la botella? Estaba cómico Me acorté ahora Porque lo dijeron hace como tres Porca, ¿no? Ya le hicieron póster y todo El hijo puta Rolly Que le puso Mangujil Oye, Marcos Tienes un single nuevo afuera Se llama Decídete Sí, hermano Con Papo La Ética ¿Paco La Ética? Papo, Papo ¿Qué es la vida? Papo, Papo Papo La Ética Tú dijiste Paco Tú dijiste Paco Me confundí caro Es Papo ¿Qué es la vida Papo La Ética? ¿Después de la cárcel? No, no, todavía 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 Todos los han atrapado Oye, hermano Súper linda la canción Una canción súper romántica Pero con un ritmo reggaetón bueno Para bailar Tú compones Eso mismo te iba a decir, bro Tú compones una música Bastante, ¿cómo te digo? Comercial Es decir, eres un camaleón también Porque también metes tu reparto De vez en cuando Y tu timba Y tu cosa Es que hice eso El reparto que le amas ahora Repartí aquí en Miami Bastante Sí, pues tú estabas en Timbalay, ¿verdad? Timbalay En Michael y el carro Que lo que te metíamos era Con el carro era cuando no existía chocolate, papi O sea, esta gente son extractos Esta gente eran puros Bro, sí, sí Esta gente eran cocoa Y además, a mí, gracias a Dios Teníamos mucho trabajo, bro Gracias a Dios Y entonces haces Decídete Decídete Está disponible en todas las plataformas digitales Todas las plataformas, sí Es felicidad con el Pajo Con Pajo Con Paquito Papo, ¿verdad? Papo Papo Es felicidad con el Pajo Pues, saludos, papo Saludos, papo Por acá por el show Hace el Pajo Papo Papo Y entonces ahora haces también Entrégate Entrégate Porque te sigue, te entrega Tú estás tratando de convencer a alguien Para meterle mano Si tú te decides Te entregas Tú te entregas Ya, es una saga Entonces es una saga Sí Ya se decide Es como la era en la galaxia Pero con Y ya después de la saga Vienes Somos los pichijos Es un gangbang Ya para darle completo Cabemos todo el mundo arriba Oye, Michael ¿Has escuchado los grandes chistes de Lope, verdad? ¿Quiere que te suelte un... Tíralo, tíralo Se me había olvidado eso Tira, tira Tira, tira Tira, tira ¿Por qué una mujer no puede ser electricista? A ver Espérate, espérate ¿Puede estar quemando? Que jodió Que jodió No, pero ¿cuál es la respuesta tuya? No puede ser electricista Porque a los nueve meses Queda luz No, pero ¿qué ha de esto? Pero adentro para afuera Es un go-tending No, pero se pone Eso está de fin Está bueno Nueve meses para dar a luz Para dar a luz ¿Cuándo sale el disco, él? Ok, te voy a explicar algo Él es ingeniero de sonido Pero también es borracho Pues la menos borracho Y el disco que grabó Es una de mis Se ve mal que un cojones Un desastre El disco parece El disco parece que se grabó ¿Te acuerdas las computadoras aquellas Del año 2002? Con la cosita de arriba Tenía el micrófono arriba Así se ve el disco Él es ingeniero en Univision No lo han votado Porque necesitan el caso social Entiendo Lo tienen ahí como caso social No sé si tú sabes Que Univision ahora vendió Radio Man V Y todas esas cosas Fue un super loco Se fue ahí Fue todo Mira, tú escuchaste El primer sencillo Island Boys Eso El primer sencillo Suena mejor Sí, más o menos Lo produjo López Pero si quieren Los Island Boys Hacemos un tema con ellos Sí, los Island Boys Están pegados Pero sería bueno Un featuring con los Island Boys Porque así Son cubanos Siempre representan Que dicen Son cubanos Están orgullosos Están orgullosos ¿Verdad? Hacemos un tema con los Island Boys Tienen una canción Que es parte del soundtrack De uno de los juegos De Playstation Más vendido En la historia De los juegos De Playstation ¿Verdad? Far Cry 6 En Far Cry 6 Tienes un tema Yo no sé nada Eso de la venta Pero si el tema está ahí Sí Me gusta la calle Me gusta la calle Me gusta la calle Que es parte De el disco De Timbalay Gasolina de avión Exactamente Eso fue una estadía Que pasé por ahí Dejamos eso ahí Y seguimos Porque No sé si usted sabe Far Cry 6 Se está viendo seguro La carátula ya En pantalla Que Gustavito La está poniendo ahí Como comenté En el año que sale Far Cry 6 Es uno de los juegos Que más se venden Ese año Y tienes música Y eso es un orgullo Del carajo A mí me pasa a veces Cuando juego FIFA El de fútbol Escucho a J Balvin Escucho al otro Pero coño Escuchar música De un cubano En estos juegos Es un gran honor Eso para mí Como que vale algo Tan interesante Far Cry 6 Un juego súper famoso Y que tú te montes En un carro Bueno yo mismo Yo me compré el juego Bueno ni me lo mandaron Coño La compañía Ubisoft No me mandaron ni el juego Me compré el juego Y yo nunca juego Ni nada Pero le metí ahí A juego Hasta que no escuché La canción No paré Porque la canción Es cuando te montas En los carros En cualquier carro O sea hay un radio Sonar Exactamente Ahí entonces Imagínate tú montaste Un juego Y escuchar Tu voz Tú que ya tienes El conecto hecho ¿Tú crees que tú Puedas cuadrar con esa gente Para cuando se monte en el carro También puedan cambiar Y ponemos el disco de Lope No pero imagínate tú Ir en un juego Eso sí es That Cry Eso sí es Cry Eso es Cry Eso es A Llorar A Llorar Es un juego A Llorar Tú te imaginas Super Mario Que parezca Tú te montas en el carro Mira En tu canción Hay una parte que dice Que Rolly embarazó A diez mil bananas Rolly que se siente Que tu historia Ha inspirado a artistas Que han estado En juegos de play Las personas Todavía no han escuchado La canción entera Es parte De lo que viene Estamos dando Estamos dando premicias De los versos nuevos Que tiene la canción Y entre esto Como dijo Marquito Se encuentra la historia De Rolly Pero dice que embarazó A diez mil bananas ¿Es verdad que más o menos Tu hiciste esa cantidad De paja en ese tiempo? Casi Casi Yo creo que más ¿No? Un cinco al día Cinco al día ¿Qué edad tenías tú Cuando aquello? Como catorce años ¿Hasta qué edad Estuviste haciendo esto? Hasta los treinta y siete Coño ¿Qué edad tenías ahora? Son más de mil bananas Mira Yo le traigo un regalo A Rolly Coño Aquí se lo tengo Mira pásensela ahí Suave 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 Que eso es algo preciado Ahora lo hay suave Suavecito Rolly Suavecito men Rolly lo está abriendo Tú sabes como andar con eso Pero suave Está Es un papel de servilleta Que está todo húmedo Todo mojado No, no, no Es que Bueno Imagínate Y eso que Rolly No lo ha tocado Oh Está usado A ver No, nueva 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 de hoy Es fresca Enseña la cámara Rolly Y Rolly acaba de levantar Una banana Y ya con el hueco hecho Y todo Es ready Ahora Rolly Vamos a analizar Vamos a analizar El procedimiento Es decir ¿Está bien hecho el procedimiento? Sí Mira a ver Explícame el corte O sea Podemos decir que Michael Mark Ya se ha hecho paja con banana Sí El corte está hecho bien Ok Súbelo más para ver Que la cámara la vea A ver Perfecto El corte está bueno Ok Un buen corte Muy buen corte Ok Un poco pequeño Ok Tú sabes me gustaría Pero tú tenías que dar 12 ¿no? No 14 Pero ya a los 14 Ya tú creciste lo que va a crecer No lo puedo ¿14 ya tú te quedaste ahí? Y a los 35 Ya no crece más después No, no, no Se chiquito Se pone más chiquito Yo me quedé a los 7 años ahí Así que después de los 7 años No, pero es buena forma Dime Buena forma ¿Está probado por ti? Sí ¿Tú sabes lo que tú haces ahora? No, eso lo haces tú Lo que viene ahora lo haces tú No, yo sé Yo sé Pero tú sabes Idealmente Tú lo que le haces Le pones duct tape Ok Le pones duct tape No, pero esa parte tú no la acordías contado ¿Viste? ¿Viste? Revelaciones de Rolly Trademark Secrets Eso se perfeccionó ¿Tú lo pones duct tape? Y lo pones en la microondas por 10 segundos ¿Con el duct tape? ¿Ah? Espérate, con el duct tape también Sí ¿Para que se caliente todo eso? Para que esté bien calentito Que tenga buena forma Y goza Era para eso Era para eso Hemos sacado cosas nuevas ¿No? Sí Sí Está bueno esto Está bueno esto Maravilloso Muy buena forma Dase la machete Porque esa está muy chiquita Sí Bueno, ya lo voy a dar Los regalos a todo el mundo Ya para que Ya lo vas para adelante Ya lo vas para adelante Vamos a seguir la entrevista Y vamos a dar los regalos No para que la marihuana empuje Todos pendientes Que Michael Marry Nos trajo regalos a todos Acá en el programa Óyeme Tienes un ¿Cómo se llama esto? Un concierto El 24 de junio Ahora sí Estamos invitados Estamos invitados Al concierto de Marichal Y Escobarón Patriota Escobar, duro Sí El concierto es en Atomic Y entonces estoy colaborando Hice dos canciones Con Marichal Y vamos a estrenar una Marichal hace un Hip Hop patriótico Bastante fuerte Bastante bueno Sí, sí Directo, directo O sea, te metiste ahí Con Marichal En una onda esa En una onda esa Pero en mis melodías En mis cosas ¿Entiendes? Pero sobre eso sí Qué bueno, mi hermano Qué bueno Sí, sí, sí Esto es el 24 de junio En Atomic Esto es un lugar Que hay aquí en Miami Sí Y para las personas Que están visitando Miami En esos días El 24 de junio Va a estar en Michael Mars Presentándose ahí Óyeme Proyecto Futuro Aparte de desarrollar Tu carrera como compositor ¿Qué más tienes pensado hacer? Si ya estoy en un juego de eso Todo lo que venga Todo lo que venga Hasta que sea musical Todo lo que venga Puede ser un porno musical Un porno musical También Es que compone Eres compositora De base de cantar ¿Entiendes? Que eso ha ido mucho A ver, está el billete Ahí está el dinero En la composición Disculpa En la composición Sí Este, que Duplicándote la dosis Duplicándote la dosis Me gusta la calle Welcome to Miami Son los temas Tienes que escuchar eso Sí Sí, en el disco de Timbalay Está bueno Está bueno Tres canciones que puse ahí En ese lado sí hice un pedacito Uno de los coros Y colaboré con lo que tenían ellos Y entonces puse tres canciones Las mías Una que tenía con el carro La suegra Ok Una cuestión de esa Yo no sé qué le pasa a mi suegra Que siempre está brava Ellos me matican Bueno, no me tragas Bueno, no me tragas Venga acá Este Aquel álbum de Timbalay Donde participaste Se llamaba Gasolina Gasolina de avión Sí Que está dentro de la plataforma Un álbum ese Ah bueno, sí Tiene muchos temas Esto es nominado Eso estuvo nominado A los premios NAFTA Premios Cheo Y premios Chevron Chevron De aquí de Miami Gasolina de avión No estoy informado sobre eso Pero sí Pero los temas están Son muy buenos los muchachos de Timbalay De acá Les mandamos un abrazo también a ellos Sí Así que nada, cuéntame ¿Qué más regalo trajiste para el grupo? Coño, mira ya Para que tengas aquí Ve uno por uno Uno por uno Bueno, este es más parecido más o menos a López Con unos añitos más Unos añitos más Aquí tenemos a Carl El de Up Lo voy a poner aquí en la mesa Lo voy a poner aquí en la mesa Gracias para López Bro, yo tengo una foto Que es el setup de ustedes Con lo que le traje Ok Mira Este va a Mikey ¿Tú sabes? Mikey Machete Mikey Machete Un puerquito No, este puerquito no Este puerquito de Toy Story Toy Story que está en moneda ¿De qué tú estás lleno? Y me encanta El nombre del puerquito de Toy Story en inglés es ¿Él? Sí Portshop Portshop Se llama Chuleta Chuleta Chuleta, me encanta Chuleta Lo que negativo es el nombre del puerquito Son Chuleta Bueno, y tenemos el de Ale ¿Yo? El tamaquito de él Yo me inspiré por los muñecos Me voy a llevar uno Me voy a llevar uno de ustedes Me voy a mover cuartega Porque hay todos los tres aquí Que son ediciones especiales Y no te queremos tanto El de Rolly El de Rolly fue ya ¿Tú sabes? Su banana Y entonces no tenía más ninguno Pero bueno Este es Mikey Con la risa Como el tipo tenía Un collar extraño Gracias, bro Qué bueno que está Gracias, bro De nada Hemos aquí Subido nuestra ¿Qué ustedes me van a dar a mí? Vamos a ver A ver No, ese no No, ese es edición especial Bueno, ese es Coño, yo le di como cinco No, pues está bien Guarda eso No, todo eso son edición especial Vamos a bajar uno de 99 kilos ahora Busca abajo ahí la basura ahí Que tiene No, no sé No, no estábamos preparados para esto Saca la bolsa de basura Esta es la bolsa de los invitados Esos son los Esos son los que sobraron Esos son los que sobraron Los dobles Déjame ver No, el doble no es ninguno Todos son Todos son piezas únicas No, pero me gusta el rojito ese Oh, mira, ese es bueno Dale ese, ese es bueno Ah, ese es bueno Ese es bueno El chino de Hangover El chino de Hangover Ese es el chino de Hangover Con una metraleta Ese, ya ese no hay más Espera, ¿dónde está? Aquí, ahí está El chino de Hangover Con una metraleta Si usted encuentra una copia como ese No la va a encontrar Porque la única copia que queda es esa La tengo yo La tienes Tú tenemos que conseguirte la caja después Por eso se guarda con la caja Yo tengo unos cuantos en la casa De Tupac y Vicky Ah, Vicky, mira, Vicky Me gusta mucho Sí, ah, ese lo tengo Se lo tengo Sí, me gusta Hay dos estos nomás Es que tú tienes ese Pero este no es Vicky Este es chocolate El rey de Corona El Choco Ahora mismo Nando le saco un tema al Choco El Pipi Ah, el Pipi Y Chinatown Oye, Chinatown No, el Pipi está bueno Chingando Chingando Chico es una leyenda ¿Por qué no colaboras con el Choco, men? Sí, sí Ahora, estamos trabajando a eso Mira, la música es algo interesante Tú puedes tener el talento que tú tienes Y si tú no lo produces Y lo sacas afuera Nadie te va a escuchar Nadie te va a escuchar ¿Entiendes? Porque, por ejemplo No me digas lo que puedes hacer Enséñame lo que haces Ah, sí, mismo Estamos en eso Estamos en el proceso de sacar cosas Tengo muchas cosas de sacar ¿Te imaginas el Choco Haciendo un featuring En Some of the Pitchy Boys? Sí, estaría bueno No, un remix El Choco Mars Un Choco Mars O Mar Choco Sería bueno No, sería bueno Después que pegamos El tema del Gingo completo Hacer un featuring Con otro artista Claro Oye, yo tengo una pregunta Puedo hacer una pregunta Cada vez que Víjate, él está callado siempre Pero cada vez que suelta Una pregunta ¿Se puede Ven acá, Michael ¿Se puede oler bien Con el aretico ese en la nariz? Sí, men Sí Pero algunas veces Lo malo es bañarse Sí Cuando te coges con la esponja Te liquea No, que te lo alas Te liquea, te liquea Te voy a preguntarle ¿Oler qué cosa, López? Pipo, tú sabes Todo lo que uno huele Dios mío Él está en su Él está en el noveno grado Él está en la secundaria Él salió ahora mismo A comprarse un disco Un disco volado tenso Con un poco de refresco Desde que tú llegaste Él pensó Oye, tiene un aretico en la nariz Le voy a hacer un chiste con eso Todo se va a reír ¿Tienes chiste de aretico, López? Él dice Si voy a darte un pase perico No se te da el pase Por el cuello Te metes el arete para dentro Pase de arete Si estás mamando ahí abajo Si se lo pueden Por eso lo vi tan hyper Cuando me dio la puerta de afuera Que si tú estás tornuda Si tú estás tornuda Y te tapa la nariz Se te va por ahí un mocazo ¿Entiendes? Eso Mamá Si yo aquí me tapo este Y tiro para allá Lo bota Él está en ese flow Él está en ese flow ¿Te gustan mucho las cosas del espacio? Te veo con un pulo de venaza ¿Sabes algo del espacio? Si ¿Qué sabes del espacio? Lo mismo que sabemos todos Lo mismo que sabemos todos Hay cosas que sabemos uno Y no sabemos otro No, a mí me gusta ver Me gusta ver Tengo películas de la base espacial Cómo arreglaron el telescopio Hobo El Hobo, sí Me gusta mucho el espacio Qué bueno La constelación No sabe un carajo Malcomar del espacio Tengo un cosmonauta con una trompeta Tengo un cosmonauta con la trompeta que toco Toco trompeta también Ahí tienes un loophole Porque no Cómo va a tocarla con la trompeta Si tiene puesto el casco Y tengo constelaciones No, pero bueno Eso es la imaginación Claro, claro Metáforal Y mira ¿En qué parte del cuerpo Tienes hecho el Uranus? ¿El Uranus? Sí ¿El Uranus? ¿Tú lo tienes? No, yo creí que en la espalda No, Uranus No, no me lo he hecho ¿No? No lo he hecho Vámalo, me lo voy a hacer ¿Dónde quieres que me lo haga? Mira La pregunta es ¿Dónde quieres verlo? ¿Dónde quieres verlo? Mira ¿Y tú has ido a la NASA Aquí en la Florida? No, man Tienes que ir, brother Lo que sí me he montado mucho En el Epcot Ajá En el eso que te sube No, no, no No, no No, no Tienes que ir a Kennedy Space Center Tienes que ir a Kennedy Space Center Es muy cool Y es barato Vale 25 pesos la entrada No, pero eso es combinado Un día que uno va a Disney y eso Sí, vas ahí Tengo que ir Baja ahí Eso es cool Y ahí ves toda la historia El único instrumento que tocas Es la trompeta Toco de todo un poco Tú sabes Como que Estudié música A los 7 años Toda mi familia es músico No, este tipo Me ha dado una pila de veces Oye No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 De los 7 años Estudié música Y música se estudia de todo Porque mi instrumento Por ejemplo A los 7 años Era violonchelo Oh, violonchelo Es muy clásico Muy clásico Me aburrí Yo era demasiado Hyper Entonces a los 9 años Le dije Mamá, mami Cámbiame Percusión Cogí percusión Ah, cuando iba a empezar Le dije Trompeta Y me di trompeta Hasta que me fui a los 12 años Coño ¿Pero te has estudiado Practicando la trompeta O ya te olvidaste ya? No, la tengo dibujada aquí Porque dicen que hay que Practicar los instrumentos Todos los días La trompeta es un instrumento Que a la semana Hay que practicarlo bastante Si no se te olvida Por carajo No, no que no se te olvide Si no que tienes que tener El labio acostumbrado A una cosa de metal dura Y tienes que hacer La presión que toca Para cada nota Tú sopla el culo una heavy Y la infla, ¿no? No, mami Qué barbaridad Oye, Michael Este, bueno 24 de junio Presentación en el Atomic Con Marichal En el Club Atomic En el Club Atomic Y tenemos otra presentación también ¿Qué día? Que es en el Festival De Venezuela y Colombia Que va a ser en Oh, queremos ir a ese En Miramar Buenísimo, bro Bueno, ¿qué día es? El 16 de julio ¿16 de julio? Sí, de julio Entre a ti que es más Tipo de Independencia De Colombia y Venezuela Hay que ir a Rolly ¿Verdad, Rolly? Sí, voy a hacer un show De ahí ¿Por qué que tú tienes? ¿Te gusta la venezolana O la colombiana? Ya que Rolly tiene bastante Ya hablamos en un programa Eso que Eso fue un problema Con la mujer Pero le vamos a dar Eso lo hablamos La semana pasada No tengo que saber De tener un garaje Vamos contenido Mira, nosotros tenemos Un segmento Que se llama What the fuck news Que hablamos de las noticias Más what the fuck Que hay en el mundo Y ya que estás Invitado con nosotros Queremos que participes Y que seas parte del panel Es decir, tu opinión cuenta Tiene como una música Alante así que What the fuck news No, porque el productor De programa es Machete Y no se le ha ocurrido Eso todavía Y Machete toca mucha trompeza Es lo que podemos pagar O sea, tú sabes Que tú viniste aquí Para que nosotros Te demos una mano, ¿no? No, no, pero coño Te estoy dando ideas No, no de ni cojones Aquí no te estamos pagando Para que des ideas Ni pinta Sería genial Que cuando presentáramos What the fuck news Sonara What the fuck news Siendo una cosa Sí, pero el productor Aquí de audio Es López Estamos jodidos Ahí está El productor de audio Es que ya le quitaron Los estudios de De Univision No, no tienen No, no tienen No, no tienen Pero de en el jueguito Que él sigue trabajando Oye, grabenlo ya De uno, mira What the fuck news Duro Saca eso ahí del audio ¿Y what the fuck news Ha traído Entonces, entonces ¿Y what the fuck news Ha traído Ustedes por Sharpland Realty Te quieren comprarte una casa Y ya What the fuck news Llega para una fina cortesía De Sharpland Y eso es presentación De radio FM en Miami Wow, qué bonito Sharpland ¡Qué bonito! La gente que te Esto está espectacular La gente que te Roban tu dinero ¿Quién? Bueno, mira Este Esta noticia Dile algo Rolly Rolly No te quedes callao No, no puedo No puedo Él no puede Porque Machete Le está votando la carta De lo que pasó Con la mujer La semana pasada Entonces Ahí estamos en eso Oye Esta señora En el Reino Unido No, Machete Es la que huele a Fitch Sí, brother Una tipa de 40 años Dice que no importa Qué cantidad de veces Se baña Si tiene desodorante Si se pone perfume Huele a pescado Qué rico ¿Por qué? No, no, no No está tan rico Huele a pescado Huele a pescado A mí me gusta el pescado Sí, pero esta mujer Huele a pescado El día entero Hay mujeres que huelen a coco Y se echan aceite de coco Pero pescado fresco ¿Cómo se llama Ariel? La sirenita La sirenita Sí Úrsula La reencarnación de la sirenita ¿Por qué? Pero qué feo de ser esto, eh Yo leí que había una persona Que tenía un problema con el agua Que no se podía bañar Que el agua la hacía alergia Y no podía bañarse Nunca me había escuchado eso Búscalo para que tú veas ¿Alergia al agua? Alergia al agua, papo No se podía bañar Esta tipa nunca se pudo bañar Porque la hacía alergia al agua ¿Y entonces cómo se ha limpiado, bro? Wipe Hace unos wipees Con Windex De otra mierda Acuérdate que wipees son waterbase Muchos wipees son waterbase Le crearon como una pomada ahí Súper extraña Que eso era lo que tenía que pasarse Por el cuerpo para bañarse Porque el agua la hacía daño Búscalo, está en Google Bueno, esta mujer Lo que huele es a pescado Esta mujer Acaba ahí de bañar No importa lo que se eche Huele a pescado Pero ¿De dónde le sale el olor? Porque es una duda Que lo tengo Le sale de las asilas Le sale de sus partes A mí lo que me sorprende Es que ella está casada Con un tipo Tritón O sea, parece que el tipo Sí Parece que al tritón No le molesta la peste a pescado O no huele bien No huele O seguro cogió el COVID Y perdió el olor De manera que la jea Huele a pescado el día entero Si su mujer pudiera Si su mujer pudiera Oler a algo El día entero Espérate, espérate ¿Qué fue lo que dijo López? ¿Y por qué te tienes que meter conmigo Si fue una conversación entre mí? ¿Por qué? Pero lo dijiste en voz alta ¿Qué dijiste? Sí, ¿y qué dijiste? A mí no me molesta ¿A ti no te molesta Que huele a pescado la jea? No Dios mío Bueno, mira López es un gato Tú viste los gatos Cuando se meten a comer en la basura Ese es López en una discoteca Oye, ¿ustedes nunca se han tropezado con eso sudado? No, López, no No, vea, qué asco Hay gente que el programa esté comiendo, bro Ya No, ven, qué pesado Ok Esto es algo natural Eso no es natural, López Si es natural Si eso huele Eso es un problema Ok Eso se quiera con penicilina Con coja Es una infección Exacto Si eso huele así Tú tienes que ir a ver al médico Normal Venga acá Entonces si tú hubieses nacido en el 1400 Ahí está Que no había perfume Ni un carajo Ahí está ¿Qué es lo que tú ibas a hacer? Mirarte y seguir cogiendo Como estás cogiendo Higiene 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 En esos años la gente no se baña Higiene en el medio de un orangután de esos En el medio de una montaña López, pero en ese tiempo tú Vamos a regresar en el tiempo Fuéramos indios, indios, aborí Eso, gualatabé Gualatabé Eso en Cuba Ajá Tú ya estás con la India Tú ya Tú indias tenías peste en el Juju Y tú la metías en un río ahí La lavabia Brother, pero es que antes Se atraían por los olores ¿Qué es eso, López? ¿Quién te dio esa tienda? Yo leí eso ¿Qué creyeron eso ustedes? Yo leí eso Que se atraían por los olores El ser humano nunca se atraía por los olores De hecho Un rey de Inglaterra Le escribió a la reina una carta Que llevaba seis meses de viaje Y le dijo Dile a la reina que no se baña Que llevan tres meses De verdad Eso no es verdad, López Sí No, brother Los humanos nos atraemos por la visión No, y por el olor ¿Qué olor de qué es? Esta gente no sabe nada No, brother Depende de la actividad O de qué tan alto tú huelas Ese olor a pescado ¿Qué te atrae o no te atrae? Te atrae el olor a la hembra El olor a la hembra Nos oímos ahora con esa hueso Es un base hound Es un base hound ¿Qué cosa más grande? La tribu Navajo Tenían una sección De donde ellos tenían Los apestosos No, si no Ellos tenían lo que se llamaba Un Pew Hut Que cuando la mujer tuvo Tienen los que Un Pew Hut Esa es tremenda idea Un Pew Hut Que cuando la mujer tenía el periodo Se iban para allá Se iban para allá Y las metían Ajá Y las metían Toda la idea Que esa mujer Correcto Oye, oye Si ustedes pudiesen escoger Un olor que oliera Su mujer el día entero O cuando fuera A mí la mía es churrasco A churrasco Tú sabías que tu jeba Oliera churrasco O sea, tu mujer Va a oler a barbecue El día entero Churrasco Churrasco ¿Te gustaría que la jeba Oliera churrasco? Me tomo una cervecita ¿Qué te gustaría que oliera a la jeba? Oatmeal cookies Ay, qué maricón Es que se me fue Es que Cookies Cookies son increíbles A él le gusta el oatmeal cookies Churrasco Cosa de ¿Está bien? ¿Cómo tú todo el churrasco Y yo me como los cookies? ¿Qué te gustaría que oliera a tu mujer? Bueno, después Oatmeal cookies Ese no sé Oatmeal cookies Aquí todo el mundo Debe hacerle un Digo, ¿qué pasa? No, Alcela Pero es que está como Está flojo eso Pero un meal cookies Huele rico El macho se come a la hembra Apestosa Como dice López ¿Verdad, López? Claro, padre No sé La jeba mía No es apestosa La mía Eso es lo que tú no sabes Dejame olerla ¿Qué pingo te pasa Que pingo de mujer? ¿Qué pingo de mujer? López Que pingo de mujer ¿Qué pingo de mujer? No. ¿Tú quieres una persona más excelente? ¿A banana, no? ¿A qué te gustaría que volviera a la señora? Obvio, a una banana. Marcos Más, sigues pensando. A mí, para darle tiempo a López a que formule su pregunta, a mí me gustaría que volviera a la banda. Lavender. ¿La banda es americana? No, chicos, no una banda americana. A la banda el recodo. A la banda el recodo, el recodito. A la banda el recodo, el recodo. Calibre 50. Y son una pila de olores. Mami, la jeva está con un bigote. La jeva tuya, abuela está con el bigote. ¡Gárale, dale! Este, López, ¿a qué te gustaría que volviera a la señora? Chicos, costillitas, unas costillitas. Unas costillitas. De animal, López. Hay varios animales. De puerco. ¿De puerco? ¿Te gustaría que la jeva volviera a ponerla? Sí, que huele a cerda. Huele a cerda. ¿Está en tu línea? Sí, él está en mi línea. Está en tu línea. Bueno, está bien, está bien. Está interesante. Déjenos sus comentarios, señores. ¿A qué le gustaría que volviera a su pareja? Para toda la vida. Este es el olor que va a tener toda la vida la pareja. Otra noticia, hablando de mujeres y estas cosas. ¿Aca y yo? Tú te fuiste en blanco porque la galletica te saca por el techo. No, pero bueno, fresita. Fresita, tú. No, fresita. Mucho más maricona que la mía. Ahí mismo con la línea de... Mucho más... O sea, muchísimo más yegua. Muchísimo más yegua que lo mío. ¿Qué fresita? Sí, pero fresa con mujeres... No, no, no. Cookies. Ahora tú tiras unas cookies así por arriba a las hebras. No, es el olor a seres, no le... ¿Y le echas qué después? ¿Caramelo? Fresa con leche con fresa. ¿A gusta? Óyeme, esta mujer en Nueva York... Bueno, lo publica en New York Post, pero ¿de dónde vio la mujer que dejó el trabajo, Machete? Porque el marido la mantuviera. Déjame ver. Ok, estas noticias salen en el New York Post. El nunca está rey, ¿no? No, porque el problema es que no me da el orden y él la saca de aquí. Yo tengo una pila de información aquí. ¡Caja, que tú le pinches algo! ¿Usted cree que yo soy el diccionario fucking Atlas? ¿A qué te lo buscas, Ale? Mira más, termina la fucking entrevista con el anormal este y bueno, pa' carajo. Una pinga que viene aquí a tirarme también Marcos Marta, Puestos Pinos, Filipinos y Machete. Me dijo que no le gustó la parte que le hice en la canción, imagínate. Yo no te he dicho ni un carajo, te he dicho. Aquí en todos los programas se respeta el invitado, señores y señores. Y vamos a respetar a Marcos Marta. Este es su show en el día de hoy. Esta mujer dejó su trabajo porque el marido gana tanto dinero que le dijo, ¿sabes qué? No trabajen más. ¿Y cuál es la noticia en esto, señores? Si Jalí está lleno de mujeres así. ¿De verdad? Claro, que aquí hay una cantidad de mujeres que no trabajan. No, pero yo pienso que las mujeres que ven este programa, que son unas mujeres... Oye, para ver este programa tú tienes que ser un mujerón fuerte y independiente. Este programa no es para mujeres débiles. Es sin ofender a las amas. Este programa es para mujeres fuertes. Pero si tu marido tiene dinero... Sí, pero yo no creo que haya una mujer que esté viendo este programa, que haría lo que hizo esta chica que dejó de trabajar y se dedica solamente a cocinar y atender a su marido. Eso es una dama. No, eso no es una dama, no. Eso es un patriarcado, viejo ya. ¿Qué es patriarcado? Y establecido ya. Ojalá que mi mujer tuviese billetes para que yo no trabajara más. Pero ella tenía su carrera. Ella era una profesional. Pero él gana más billetes que ella. Ella era una financial analyst, una analista financiera. Ella analizó la financia en marido y dijo, ¿sabes qué? Sí, pero exacto. Ella vio lo que ganaba el marido y dijo, me voy a caer en la casa. Ella se dedica nada más a cocinar, limpiar, ir al gimnasio y hacer yoga. Más nada. ¿Ustedes mantuvieran yoga? ¿Ustedes fueran tipo que mantuvieran mujer en casa? Sin hacer nada. Si yo tuviera billetes, sí. ¿Tú prefieres eso? No, yo prefiero que me mantengan a mí. Bueno, pero vamos. Si vamos a coger... ¿Qué descarado tú eres? Claro, ahora yo soy un descarado. Yo voy a dar a los niños y todo. No, yo me pongo delantar y todo, y tacones si me tengo que poner. Y limpiar la casa y todo. A mí, claro, con ese billete, hago lo que sea. Porque hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, tú sabes. Hay gente que le gusta trabajar. No, hay gente que le gusta tener su pareja. Hay mujeres, por ejemplo, que no le gusta que tú le compres nada. Que son independientes y dicen, no, no, no. ¿Qué mujer es esa? ¿Quién? Yo nunca la he conocido. ¿Qué mujer es esa? ¿Quién? ¿Dónde está? Yo creo que me engañaron a mí entonces cuando... Sí, sí. Esas son las mujeres que te dicen al principio, ¿verdad? Eso sí. A mí me gusta que tú me des dinero para el papel, no me des dinero para nada. Como cuando sale la primera vez, ordenan una ensalada. Entonces están comiendo dos hamburgers ya luego. Yo una vez salí con una, yo una vez salí con una, que pidió una ensalada, bro. Y yo me pedí un mofongo ahí con chicharrón y una pila de cosas, ¿entiendes? Y la tipa, esto fue en el primer date, la tipa al momento que ella la comía empezó a meterme el tenedor en el plato mío. Eso es una pestífera en el closet. Se has hecho eso para hacerse la fina. Yo no tuve ese problema la primera vez que yo salí con mi esposa. La primera vez que yo salí con mi esposa yo dije que yo sabía que ella era diferente de todos los demás. ¿Por qué pasó? Porque ella pidió arroz con frijoles y picadillos. Lo puso todo en un plato que apareció en una montaña rusa así. Y le dije, tú no te vas a comer todo eso. Y eso entonces empezaba a 95 libras. Tú no te vas a comer todo eso. Pues se bajó el plato completo de arroz con frijoles y picadillos. Y tú dijiste, igualito a Ramón en mi equipo. Esta es la... ¿Esa fue la que te enamoró con Ramón Picadillo? Esta es... ¿Esa es la de Mancujín? ¿Esa es Rolly? No, no, no. ¿Esa fue después de la de Mancujín? Oye, yo la primera vez que fui a una cita con Lupita fuimos a un lugar allí que comía así, media queso, media pija. Y dice Lupita, hace un comentario, ¿no? Dice, ay, si yo no como arroz es como que yo no he comido. Entonces le pedí al chef, al dependiente, arroz. Dice, no, aquí nosotros no hacemos arroz. Y le dije, bro, mira. Y le di un billetico, el tipo fue y me trajo un bol de arroz. Y le di un bol de arroz a Lupita. Dice Lupita que eso fue lo que le enamoró de mí. Wow. Que hice lo posible para que ella se sintiera cómoda. Qué bonito, ¿verdad? Qué romántico. Y ahora en vez de flores le rega el arroz. Arroz. Un saco de arroz ahí. Arroz más alma. Ella ve un saco de arroz jazmín y es el carajo. Y eso es. El amor. Es lo que más le gusta es el arroz jazmín ese. Le complaciste el gusto de Guajirita. Le complaciste el gusto de Guajirita. Qué lindo. Si yo no como arroz, ¿cómo no he comido nada? No he comido. Oye, pues ahora vamos, te compro un arroz ahí. Lupe, no hablas. La Guajirita comió el arroz. Es que gracias, qué bueno está el arroz. Es un arroz. No traigan cuchara que no hace falta. No traigan cuchara que no hace falta. Es que me voy a casa al coche, hombre. Igual que el primer día que fui a su casa igual, estaban todos los Guajiros esperando ahí. Mira, ahí hice arroz. Y estaban todos comiendo arroz. Parece en japonés. No digas esas cosas a la familia. Ya ven, caigo ahí en toda la dieta. Vean el arroz que hice. Hacen arroz amarillo, arroz con gris, arroz con pollo, todo arroz. Son un candiaco al arroz. Son fanáticos al arroz. Arroz en todas sus especies. Son vietnamitas esa gente, bro. Arroz para arriba. Da un saludo de aquí a los suegros. Oye, hablando de boda, hablando de suegros, hablando de gente, a no es con Yailin. Nada más viral. Ay, Dios mío. Y se van a reproducir. Eso fue lo mismo que dije yo. Bueno, señora, se quieren. Se quieren. Están enamorados. Sí, qué bonito. Anuel en un momento que se quiso casar con Karol G también. Sí. Pero parece que no. Anuel es un tipo enamorado. Es un tipo romántico. Porque Anuel, mira, se empató con la bebecita y se hizo un tatuaje en toda la espalda de la cara de Karol G. Los hombres no deberían hacer esos tipos de cosas, ¿no? Sí, sí. Y Karol G tiene la cabeza como Ale, más o menos. Más o menos. Ha querido mover el bolsito. Fíjate que Anuel le tuvo que pedir una espalda pero está un socio para terminar la gana. Pero yo creo en el amor de Anuel y Aileen porque son tal para cual, compadre. Yo los voy a los dos y son dos armas gemelas. Eso es verdad. Él se veía con Karol G. Que le quedaba grande. O sea, que no estaba en el mismo canal. Sí, sí, sí. Las neuronas no eran iguales. Sí, sí. Se veía que Karol G. Él necesitaba buscarse a alguien con la misma cantidad de neuronas que él. No, tampoco sea así. Tampoco ofenda. No, no lo estoy ofendiendo. Estamos hablando de algo científico. A Anuel digo que el próximo que ofenda su jefe es a meterle un bofetón para que lo sepa. Bueno, que se tire. Oh, reto. Ese es mi gallo. Que se tire. Oh, ahí está. ¿Cómo se llama? Las news aquellas. ¿La qué? Las news. ¿Qué news, viejo? La dorita, viejo. What the fuck news. ¿Qué news, compadre? Estaba ahora hablándome de los news. La mitad de ese método. Está porque loco. No, porque de una news. Michael, no. Eso no. Ya para eso tenemos a López aquí. Ya para eso tenemos a López. No a López. Esma López, tírate un chiste. ¿Quieres un chiste? Sí. Dale. Chiste de un chiste de Anuel. Coño, brava. Tú sabes lo que es. Suelta. Espérate, espérate. Esto no es así, caballero. No tengo Anuel, pero tengo uno de un burro. Y ahí va y te hace un chiste de burro porque no es la gana. ¿Roli, tú has escuchado alguna canción de Anuel en tu vida? Nunca. No tengo la menor idea de quién es. Tienes que darle a que hable una de esas de Anuel. Él hace las a Bonnie. Que lea. O este tipo mejor productor que es Mikey Machete, bro. Vamos a traerlo a hinchar para acá, men. Qué buenas ideas tiene, men. Sí, men. Sí, deberías leer una canción de Anuel, Roli. Sí. Sí, deberías leer una canción de Anuel. Deja que él termine con todas las canciones de él y el jingle editado. Machete, machete, cuando termine con el whisky ese, manda. ¿Qué whisky de whisky, bro? Sí, lo estás tomando. No lees publicidad tampoco, esa gente. Mándale a Roli una vez trae una canción de Anuel ahí, por favor. La que tú quieras, la que más te guste. Dime, López, chiste. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Va concentrándose. No. No sé, Dios. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¿Nadie? ¿Nad? ¿No? Le eché concentrada. ¿Ya lo hiciste el otro día? Ya eso lo hiciste, bro. Hasta yo sé que lo hiciste. No, no lo hice. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hice. Eso lo vi yo en mi casa cuando estaba hablando con Alex. Fíjate que estás malo. ¿Qué le dice una pareja a la otra? Vaya. A ver. Tírate. ¿Qué le dice una pareja a la otra? Espérate, espérate. ¿Qué le dice una pareja a la otra? Una pareja a la otra. Estamos emparejadas. No. Párate. Párate. Tampoco. Somos paralelos. Nos vemos en la esquina. Nos vemos en la esquina. No. ¿Vas a ser encontrada la letra de Anuel? Sí. Se llama Matota Rolly. Estaba mandando a Rolly una letra de Anuel para que Rolly la lea. ¿Y por qué la computadora fue al doctor? Obviamente. La computadora porque tenía un virus. Toma. ¡Tapuñado! ¿Tú sabes que yo venía con esperanza de escuchar un chiste de eso? Hay que sonar a Spongebob y toda esa gente. Párate todo. El Spongebob se prende nada más cuando ya es... Coño, ven. Esfuerzate ahí, compadre. Está buscando. Están en el group chat. Te voy a tirar, te voy a tirar. Vamos, López, que tú puedes, man. Vale, que Rolly va a leer la canción que ya tenemos que irnos a. Dale, López. Que Marcomás tiene un curfew que es griete. ¿Por qué con los cocineros no les gusta reggaetón? ¿No? Candela. Los cocineros no les gusta reggaetón. Porque les gusta la salsa. Batería y reggaetón. Don Quijada. Métale esa sombra. Aquí tú no vas a meter más ninguna. Don Quijito. Ah, tranquilo. Aquí tú no puedes la más ninguna. ¿Cuál es el website? ¿Qué es eso? No, no. Eso lo busca en cualquier libro o cuento que él tiene ahí, viejo de esos galleos. Vamos, Rolly. Rolly va a leer una canción de Anuel. Dímelo, López. Ok, se ven dos personas. Ah, este me gusta porque hay el elaborado. Ese es mejor. Vamos, dale. Al niño, por favor, viejo de irme. Se ven dos personas y uno le pregunta al otro ¿Cómo estás? Y le dice el otro aquí, estreñido y me voy a los Estados Unidos y el otro le pregunta ¿Para qué? Y le dice, a ver Chicago. Ella había hecho esa mierda hace dos semanas, brother. No, no, no. Hoy es troma, hoy es troma de eso. Hoy es TVT, hoy es TVT. No, viejo, vale si te da. Mira, déjame hacer un cuento, brother. Dale, dale. A soltar. Tú sabes a quién lo escuché de esta gente Punticoma en Cuba. Ah, en Cuba. Sí. Para Punticoma y yo sé. Tú sabes que tú lo que yo sé es una mierda, ¿verdad? Señor de madre. Me acabas de tirar. Decía, yo, yo, dice que está Jesucristo clavado ahí para, sabroso. Y entonces vienen las tres María, ¿no? María, sí. Las tres María. Y le dice, Santa María Elena, ven y tócame la melena. A la Santa le toca la melena. Y dice, Santa María José, ven y bésame los pies. A la Santa. Y tú que miras, Santa Gandinga. No, y cuando se vira ahí dice, ¿y pa' dónde tú vas, Santa Dominga? Ya lo tenemos. Ya andaba corriendo. Ya lo sabían. Está poniado. Está poniado, está poniado. No, Candela también. Ustedes están preparados. Bueno, López, ya. Yo, tú te bajamos. Te estás haciendo más o menos un colchón ahí. ¿Tú sabes? ¿Un colchón? Bueno, eso es más o menos. En lo que pasa es un... En lo que está que todo cae todo se ha chistado. Mira, Rolly, ¿dónde? Rolly, anda leyendo la letra, subando. ¿Dónde tiene metido la banana? Mira a ver. ¿Dónde está? A ver, dime el helicóptero. Viene este helicóptero y viene esta noticia. Viene esta reportera. Hice, un helicóptero se ha estrellado en el cementerio de Galicia. Y hay muchos muertos. La policía local informó que hay muchos muertos. La informó... La informó... Sí, yo. La policía informó que se han encontrado varios miles de muertos. Sí, viejo. Está poniado. ¡Wow! Mierda de chiste. Oye, mira, tienes que ir a Google y poner la página 15. Tienes que... Si metes la una y la dos siempre y ya se te acaba de hacer. Rolly, Rolly, vamos a leer la letra de Anuel. No, que me fui sin chiste. ¿Cómo se llama esta canción? Dale, tira. Mira a ver, lees tú. López. No, no, no. López, tira. López, no tienes nada. López, te voy a dar la oportunidad después que Rolly lea eso. Sí, please. Prepárate. Si haces un chiste bueno, seguimos. Si no, se acaba el show. No, please. Dime, Rolly, la canción de Anuel. Y siempre vuelve a caer. No te puedo esconder. El día que me olvidé, para arriba va a llover. Hoy me textea, quiero verte. ¿Qué canción es esa? Mañana que me deseas la muerte. Un show no hay quien coja la canción. Un día me dice, fuck you, fuck you. ¿Cómo que fuck you? Y otro día me escribe, I love you. Hijo puta. ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo se llama eso, bro? Pensía. Lle el coro. Bro, no, dice. Yo no sé. Este es el coro lo que está leyendo. ¿Qué es esto? Esto es una canción. Bro, yo creo que. ¿Eres fan de Anuel? Exit. ¿Cómo sé qué canción es esa? Exit. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Exit. Exit. Esa es la canción menos famosa de Anuel. Sí, machete. Manuela. Oh, man. ¿Por qué tú me haces esto? Machete. Yo tengo una carrera. Entre tú y López están acabando con el show. Esta canción ni siquiera se pegó. Eso no tiene ni cover. Google no tiene cover. No tiene ni cover. Eso no es culpa mía. ¿Cómo ganas? ¿Y tú mientes que la vas a buscar? Ay, brode. Pero qué te haces. Qué cara. Esa es la primera página de Google. ¿Tú quieres que yo haga? ¿Ustedes están en driving? Bebecita o algo, brode. Bebecita. Eso sí. Ok, lo que vamos a cerrar esto ya, hijo. Parece que salió Michael Myers ya que está jodiendo mucho. Se vaya para la pinga ya. Michael Myers va a estar haciendo cuentos en Atomic el 24 de junio. Va a estar cantando en Atomic junto a Marichal el 24 de junio. Si estás en Miami y visitas Atomic, no te pierdas la presentación de nuestro amigo Michael Myers. ¿Y dónde pueden escuchar tu música? En todas las plataformas. Decídete y entrégate. Y entrégate. Se escribe Michael así. M-A-I-K-O-L. Bueno, ahora Gustavo les voy a poner aquí abajo. Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. Dime, López. ¿Por qué el televisor cruzó la calle? Ay, Dios mío. Espérate, espérate. Cambiate canal. No, no, no pienses tanto. Tírali ya para ver si... ¿Por qué el televisor cruzó la calle? Buscando señal. No. Machete, ayúdame, vamos destruyendo. Sí, sí, me quieren joder. Viene con algo bueno, yo lo conozco. ¿Por qué el televisor cruzó la calle? ¿Va sintonizado? No, 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 espérate, espérate. Frecuencia. No, ¿por qué? Porque quiere ser pantalla plana. ¡Ah! ¿Por qué quiere que le pase por arriba? No, no, eso no tiene sentido ninguno. Ahí tienes que haber dicho, ¿por qué cruzó la calle sin mirar? ¿Por qué se tiró delante un carro? ¿Por qué cruzó la calle? No, porque un televisor de pantalla cruzó la calle. No, pero cruzó la calle. Pero bueno, te la reímos igual. ¡Ya! ¡Una mierda! ¡Una mierda! El chiste tiene que ser, porque el televisor de luz fría o de pantalla se tiró en el medio de la calle, porque quería hacer pantalla clara. Nos acabamos de reír por gusto. Sí, por gusto. Ustedes no saben tampoco qué es lo que necesita un maestro de música. Tú sabes, ¿para qué necesita un maestro de música una escalera? ¿Para qué necesita? ¿Para llegar a la flota? ¿Eh? ¿Ya se la donquiaste? Para alcanzar la nota alta. ¡No, no, mate! ¿Está por ahí? Por ahí, donquiado. ¿Qué más? No, Sere, qué lástima que el día mío, él no tire nada, que sí pillado por 15. ¿Cuál es el animal que puede saltar más alto que una casa? El saltamonte. Espérate, espérate. No, Rolly, ayúdame aquí, bro. El animal que puede saltar más alto que una casa. ¿Más alto que una casa? ¿Un casalto? No, un casalto. Está el saltamonte, está... ¡Clávatelo, López, clávatelo! Espérate, espérate. ¡Clávatelo, López, clávatelo, López! El saltamonte en una casa... No, ya, ya, tira, a ver. ¿Cuál? Ninguno, porque la casa no puede saltar. No, ya, me voy echando yo, mira, me voy yo. Yo me voy. Yo me voy, yo me voy, me voy. Ya, si, de todas maneras, no. Mira, está bueno para que el delivery se trabajó, es una mierda. Sí, por eso es que la canción dice eso. Antes de irte, antes de irte, Michael, tírate un pedacito de la canción aquí para que la gente escuchen y ya. Con eso se hará más programa porque quiero irme con un buen sabor. Mira, dice... Si quieres pasarla bien y reírte entre amigos, conéstate. Ay, no dejes que te lo cuenten, apúrate, que con esta pile loco tú la vas a pasar bien. Y entonces ahí dice... Rolly embarazo a diez mil bananas. Y el chiste... No, chiste. Esta parte hay que cambiarla. Y la puede hacer lo chiste... Porque no... Sí, que le da... No, pero que le da la gana está bueno. Y lo pasen lo chiste que le da la gana. Ay, somos los Pichiboy. Es por caca a ti te gusta. Somos los Pichiboy. Siempre tú te lo disfrutas. Somos los Pichiboy. Los que tienen la batuta. Somos los Pichiboy. Son tremendos. Son tremendos, sí, güey. Más con más, señores. Cuídense, lo queremos. Ahí estamos. Gracias, familia. Y ahora escuchen el jingle. No, 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 no. Es por caca que a ti te gusta. Somos los Pichiboy. Siempre tú te lo disfrutas. Somos los Pichiboy. Yo juro que tienen la batuta. Somos los Pichiboy. Ay, son tremendos, sí, güey. Somos los Pichiboy. Dime, dale, Maikito, Maik y Machete. Somos los Pichiboy. Dale, López. Dímelo, Rolly. Somos los Pichiboy. Oye, suscríbete y descárgalo. Somos los Pichiboy. Es mejor boca que hay. Michael Mars.